¡Qué alegre me siento al cantarte vida mía! Mi voz estirando por tu amor de noche y día Poquito a poquito te hubieras queriendo Irás comprendiendo que estás nacido no vas a mí Me aclarando tu recuerdo bajo el mío Desde que no te engaño mi corazón es desvío Siempre por amarte y poder besarte No puedes fijarte lo que yo siento mujer por ti ¡Qué alegre me siento al cantarte! ¡Qué mala es mi suerte! Ya no me andes más silencio Ya no seas maldita y la mercadita Hay mucha carita mientras llena la balda me dio Ya no seas grata por favor dime que sí Pude que me mata no sé por qué eres así Sabes que te quiero Que tú eres mi hielo Desde mi hielo cuando te tengo cerca de mí ¡Qué alegre me siento al cantarte! 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 ¡Qué alegre me siento al cantarte!